¿Quieres ganar tus pronósticos y apuestas Parley? Bienvenidos a la mejor red de apuestas, Dancero Illuminato. My Money! Ayer cobramos Parley Full Cash cuota 14.25 y en el resto excelente ganancia. ¿Quieres ganar tus pronósticos? Mira el video hasta el final. Adelante, el día de hoy, 7 de febrero del 2024, un día más de predicciones y pronósticos Parley, les tenemos tres PIC de regalos. Pero ante todo, un pequeño resumen de estos regalos y aciertos del día de hoy. Uno, dos, tres, 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 tres aciertos. en el parley gratuito y en los planes excelente ganancia señores con los datos del día de hoy dato número 1 fútbol copa de portugal el equipo de bisela se enfrenta al equipo de benfica en este partido nos vamos a quedar con bisela y benfica más de 1.5 goles entre ambos equipos métodos de pago disponibles y activos dato número 2 nhl el equipo de tampa b se enfrenta al equipo de nueva york y islanda en este partido nosotros tenemos el resultado tú qué crees que pasará comenta y comparte en tus redes sociales este vídeo y te enviaremos el regalo disfruta de la promoción dato número 3 n d a el equipo de orlando magic se enfrenta al equipo de san antonio es puro en este partido nosotros tenemos el resultado comenta y comparte este vídeo con tus amigos apostadores y te enviaremos el regalo estas fueron nuestras ganancias en los parley afiliados del día de ayer también le damos la bienvenida a las 17 personas que se afiliaron y aprovecharon la promoción el día de ayer muchísimas bendiciones recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales sobre todo en instante ya que el otro nos bloquearon por política de la uefa y y y y y y y y y